Un terreno de 5 hectáreas y una trama de corrupción para apropiárselo ilegalmente tienen al presidente municipal de Nopalucan, Rogelio Torres Roque, con un pie en la cárcel. Pero nunca contó que alguien investigaría el caso y sacaría a la luz el cúmulo de anomalías que podrían traducirse en peculado, daños contra la administración pública municipal, falsificación de documentos y demás. A pesar de la reducción que se espera de los recursos federales destinados para Puebla en el proyecto de egresos de la Federación 2017, el documento entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público plantea un presupuesto de 70.602 millones de pesos, 2% más del alcanzado el año pasado, considerado histórico. Dos marchas ocurridas en la ciudad de Puebla dejaron en claro las visiones que conviven enfrentándose todos los días en la Angelópolis. Por un lado, los grupos más conservadores protestaron contra la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de reconocer las uniones legales de personas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Por otro lado, cientos de militantes del movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual y care se apostaron frente a la Catedral de Puebla. Puebla y Quintana Roo son las dos entidades del país con el mayor número de crímenes en contra de personas transgénero, de acuerdo con la organización del Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Lo que sería el festejo por el 77 aniversario del PAN en Puebla, se convirtió en un evento donde los asistentes se proclamaron a favor de Rafael Moreno Valle como candidato de Acción Nacional para la Presidencia de la República. Buenos días, muchas gracias.